Los trabajadores con sueldos paupérrimos no tendrán como comprar. Los jubilados y pensionados entrarán en la indigencia. Con la falta de viviendas que hay en Esquel y la desregularización de la ley de alquileres, miles de familias y comerciantes ya se ven terriblemente afectados. El impacto de las tarifas de servicios públicos será tremendo con los sueldos congelados. Los comerciantes no tendrán a quien venderle. Aumentarán los despidos, se agudizará la falta de trabajo y no habrá emprendimiento que valga. Sin un Estado presente que disponga de los recursos necesarios, la salud pública, la educación pública y el resto de los organismos del Estado que permiten que vivamos en comunidad serán solo un recuerdo del pasado. Es fundamental que todos comprendamos que no hay sector que no sea perjudicado y que nadie se salva solo. Rechazamos el protocolo de Patricia Bullrich, que es la herramienta por la cual pretenden garantizar el control de la calle. Rechazamos el protocolo de Patricia Bullrich, que es la herramienta por la cual pretenden garantizar el control de la calle, que es donde históricamente el pueblo argentino ha enfrentado los propósitos conservadores, expresados por los militares ayer, Menem y Cavallo después, Macri o Milley. La crisis desatada la deben pagar los que la provocaron, los que nos endeudaron. Y ahora van por más. Los que no dejan de ganar con la inflación, la que se fugaron llevándose la empala. Los que a través del endeudamiento allanan el camino para sumar pobreza, pérdida de soberanía y extinción de la cultura nacional. Exigimos a nuestros representantes sumarse al contundente rechazo que hoy se refleja en todo el país a estas leyes retrógradas y de entrega de nuestra Argentina. Estamos convencidos de que nuestra lucha es en unidad y acá en las calles, como estamos todos hoy reunidos. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el acompañamiento de todos ustedes y el acompañamiento de todas nuestras compañeras. Es por eso que decimos, por más compañeras dentro de las organizaciones sindicales, por más compañeras dentro de los movimientos sociales y por más compañeras que se involucren en la lucha. Estamos convencidos de que nuestra lucha es en unidad, en defensa y vamos a decir todos juntos, la patria no se vende, se defiende, la patria no se vende, se defiende.